Noticias de Pumas, y es que como ya le decía, la directiva del cuadro universitario hizo oficial la salida del técnico argentino Andrés Lilini luego del mal torneo que tuvo con los Pumas en la apertura 2022, en el que no clasificaron ni al repechaje y por cierto Lilini, recordemos, tomó las riendas del equipo en el Guardianes 2020 tras la salida de Michel González y pronto los llevó a una final contra León, en la que al final quedaron subcampeones también en la Liga de Campeones de la CONCACAF consiguieron un subcampeonato al final por este mal torneo se va Andrés, estas fueron sus palabras de despedida Llevo, voy a cumplir 5 años aquí, tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes por lo que me han transmitido siempre, soy un agradecido de que Pumas me haya pasado por mi vida externamente no pudimos llegar a donde nosotros y ustedes querían y seguramente lo harán, porque el equipo lo va a lograr siempre, siempre Pumas será una parte importante de mi vida profesional así que gracias y en su paso por Pumas, Lilini dejó estos números, dirigió 5 torneos, disputó 107 encuentros ganó 34, empató 39 y perdió 34 por una efectividad del 43.93% además llevó al equipo, como lo decíamos, a dos liguillas en una de ellas llegando a la final y también jugaron la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF que perdieron ante el Seattle Saunders